Hola chicas, ¿cómo estáis? Mira, vamos a jugar hoy el hoyo 9 del RACE, que es donde se juega el Comunidad de Madrid Ladies Open. Y bueno, este hoyo es emblemático porque ha sufrido algún que otro cambio, pero la verdad que está bastante bien. Vamos a por ello. Muy bien, bueno, este es un par 3, tenemos unos 145 metros al centro de Green, hoy la bandera está atrás a la derecha, y bueno, la verdad que hay unos arbolitos aquí, nada más salir, que sobre todo hay algunos amateurs que les cuesta un poco visualmente, pero bueno, lo bueno es que el TIE está cuadrado al centro izquierda del Green, y bueno, hay que cuadrarse paralelo con el TIE y tirar al centro del Green sin importar dónde está la bandera. Pues nada, sabiendo que queremos acabar en el centro de este Green y los 145 metros con un poquito de brisa a favor, chicas, ¿qué palo vais a pegar vosotras? Bueno, yo con el viento a favor voy a jugar el Hierro 9. Bueno, Carmen, ahora no soy súper pegada. Yo voy a pegar el Hierro 7 porque voy a pegar un poquito de Faith. Yo también voy a pegar el 7, Marta, a ver quién la deja más cerca. Venga, empieza el challenge, empiezo. Aquí, ¿no? Aquí, ¿no? Aquí, ¿por qué? Muy buena, Marta. Muy buena, muy buena. Gracias. Te he dejado el listón alto, chicas. Sí, me voy a tener que esforzar y todo. A Carmen, ¿qué a tu edad? Yo no sé si llegas con el 9, Carmen. ¿Tú crees? Vamos a ver. Ya con mi edad no lo tengo muy claro, pero yo creo que puede que llegue. Vale, vale. Al centro de green, como hemos dicho. Al centro de green, Menchu, bien. Yo sigo las instrucciones de Marta. Gracias, Menchu. Nunca te vas a equivocar con eso. Venga, Meri. Grande, un golpe. Buen tiro. Muy bien. Muy bien. Pues parece que ganas clases tú de pink. La verdad que es fantástico poder jugar en este campo de golf, ¿no? Sí, más poder estar aquí en casa y en Madrid. ¿Vais a tener a mucha gente viniendo este fin de semana? Yo, mi familia, algunos, otros no. Coincide con la comunión de mi sobrina y me han abandonado. Qué mala suerte. Pero esperamos que... Si llegas el domingo al último grupo, igual llegan. Espero. Igual haces el día. Muy bien, chicas. Hemos pegado buenos golpes. Sí, la verdad es que ha estado cerca ahí, ¿eh? Vamos a tener suerte que esta semana va a hacer buen tiempo y la gente va a venir a disfrutar del buen tiempo, de una buena cervecita y de muy, muy buen golf femenino. Yo creo que va a estar muy agradable para que los espectadores vengan a seguir y a disfrutar un poquito de nuestro golf. Además, van a tener más actividades que solo golf, con lo cual creo que va a estar bastante emocionante. Genial. A ver si animamos a algunas familias para que vengan este fin de semana. Sí, que vengan con los niños siempre es importante porque acaban aprendiendo muchas cosas. Bueno, chicas, buenos golpes, ¿eh? Pero creo que se ha ganado. ¿Nos has ganado? No sé, ¿eh? Arreglen los picas, por favor. Muy importante. Pues nada, esto es un green bastante grande, mide 30 de largo, ¿no? Y todo cae bastante de izquierda a derecha. Hay un pequeño piano aquí en el medio y la verdad que es importante, sobre todo, patear costa arriba. Para mí en este hoyo siempre es importante patear costa arriba y siempre por la parte derecha. Todos los pates son defensivos. Y en caso de duda, yo diría, en caso de duda, desde el Tee, pegar un poquito palo menos para estar pateando costa arriba porque el green cae de atrás adelante. Sí, es muy importante. Sobre todo si los greenes aquí los ponen muy rápidos, es importante tirar costa arriba que costa abajo porque costa abajo no la frenáis. Sí, 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 no la frenamos. Bandera afuera, por favor. Bandera afuera, gracias. Uf, no tengo marcador. ¿Cuál es la mierda? Anda, si os he ganado, chicas. Oye, buen golpe, Mary. Bueno, pate cuesta arriba, perfecto. La verdad que espero que no tengas mucha presión, Martita. Me he hecho techo caso. Pate izquierda a derecha, cuesta arriba. Muy bien. Vale, voy. No. Casi. Bien intentado. Lo he dejado muy fácil. Vale, vale. Es un buen tres, Marta. Gracias, chicos. Lo firmo. Gracias, Madrid. ¿Voy yo? Dale. A ver si me enseñas un poco la caída, ya que eres local. Sí, la verdad es que, pero yo no soy muy buena leyendo caídas. ¿Por qué te crees que llevo Cádiz? Es broma, la verdad. Pate cuesta arriba, volvemos a lo mismo. Pate cuesta arriba, un poquito de derecha, de derecha a izquierda. Carmen, me han robado. Bien, Carmen, buen tres. Gracias. María Raez, con toda la presión. Vaya nueve. La jugadora madrileña no falla. Muy bien, muy bien, saca puño ahí. Pues nada, chicas. Muy bien, chicas. Para el fin de semana. Para el fin de semana, que disfrutéis mucho y a vosotros os esperamos. Os esperamos aquí todas. En el club del RACE, el Comunidad de Madrid, Ladies Open. Hasta luego. ¡Buenos! 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 Gracias.